Yo coloco 1, 2, 3, 4 pasos y ahí voy a colocar mi pie en el cono número 4. ¿Vieron cómo lo hice? Entonces aquí el objetivo con lo que voy a iniciar es de que yo voy a lanzar, de que yo voy a lanzar y voy a tratar de que mi brazo no pueda quedarse aquí atrás, que no suelte la pelota en los conos naranja. No soltar la pelota en los conos naranja, sino es que la pelota la voy a soltar aquí en los conos amarillos para soltar la pelota aquí delante, que no se me quede el brazo aquí atrás. Subo, que ese codo pueda subir por encima del hombro, que el codo no se quede aquí abajo. Subo, aquí, aquí, ese codo va a subir y de aquí la pelota la voy a soltar aquí delante. Ok, los pies, los pies extendidos, los pies que abran esos pies, que usen la parte de atrás de su cadera también. Abro, subo y aquí voy a lanzar. Ok, pero lanzando delante y que ese pie derecho se mueva hacia el lado. Que no persiga, que no persiga su pie izquierdo como muchos lanzan y ese pie queda aquí al lado. Incluso se va delante del otro pie. Eso no puede ser posible, no hay balance, les resta velocidad. Ok, incluso a mí me encanta que cuando el niño lanza, cuando el niño lanza, pueda dar un pasito corto hacia adelante. ¿Entiendes? Para que eso le dé a él también o le permita tener un brazo sano. Que no se force tanto ese brazo. Muchas veces cuando esos movimientos se van hacia el lado, los brazos sufren mucho. Por eso ya no hay brazos, no hay tanto brazo duradero. Por eso ya hay tantas lesiones. Por eso hay tanto dolor en los brazos, porque no cuidamos los brazos. ¿Entiendes? No hay una coordinación de los movimientos. No nos concentramos en mejorar los movimientos. Solamente nos concentramos en que quiero lanzar fuerte y ya. Pero nosotros debemos de tener fortaleza, coordinación, buen balance. O sea, todo eso es una mezcla para que nosotros podamos tener velocidad, pero también un brazo sano y un brazo duradero. Un brazo de que evitemos muchas lesiones. Entonces, es lo que le dije. Si queremos buscar velocidad, antes de eso, hay una serie de trabajos que tenemos que hacer. O sea, nosotros tenemos que fortalecer nuestro cuerpo. Tenemos que fortalecer nuestro cuerpo. Tenemos que hacer ajustes en la mecánica si tenemos que hacer. Y después, entonces, nos concentramos en trabajar para nosotros buscar fuerza en el brazo. Bien. Si yo lanzo, si yo estoy acostumbrado a lanzar con el codo aquí abajo y me lo corrigen y me dicen que lo hacen subiendo el codo. Muchas veces, como es un cambio, que es donde muchas veces encontramos problemas, que no queremos cambiar lo que estamos haciendo porque nos sentimos incómodos. Bien. Le voy a poner un ejemplo. Si usted está acostumbrado a comer con la mano derecha y lo ponen después a comer con la izquierda, usted se va a sentir incómodo. Pero ya cuando pasa un mes, dos meses, usted comiendo con la mano izquierda, ya usted se va a acostumbrar, se va a sentir bien y va a lograr a lo mejor lo que anda buscando. Es lo mismo en el béisbol. Si le suben el codo, usted se va a sentir un poquito incómodo. Pero ya cuando usted tiene un mes, mes y medio, dos meses lanzando con el codo aquí arriba, usted va a ver la diferencia para bien. O sea, va a ver la diferencia. ¿Por qué? Porque es que usted está haciendo las cosas correctamente. Todos los cambios, todos los cambios, uno se siente incómodo. O sea, cuando le cambian algo en la mecánica, uno se siente incómodo. Pero el objetivo es repetirlo muchas veces. Mientras más lo repites, más rápido, tú te vas a acostumbrar a ese movimiento que te están cambiando, que le están añadiendo a tu mecánica. O sea, ese cambio, mientras más tú lo repites, más rápido te va a acostumbrar. Te va a hacer un mejor jugador, un mejor lanzador. ¿Entienden? Pero ese es el asunto. Trabajar, trabajar fuerte. Los cambios son incómodos, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo para mejorar. ¿Ok? Ya ustedes saben, se me cuida mucho. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Que Dios los bendiga, ¿eh? Se me cuidan. Se me cuidan. Y ya ustedes saben, a seguir trabajando. A seguir trabajando fuerte. Y ya ustedes saben, a seguir trabajando fuerte. Y ya ustedes saben, a seguir trabajando fuerte.